Paseaban su gracia por el pueblo Descarada y con poco tiempo Dicen que era bella como un oasis del desierto Nadie la recuerda igual Nadie la quiere regresar Ellos descendieron al infierno Por la hija del panadero Mi hijo no fue el primero Pero si el pie parado La vergüenza remó entre sus cuerpos Dos de sangre que ahora son de sexo Cualquier día oiría muy, muy lejos Hacia la gran ciudad Mientras desnudaban sus misterios Surgió de la nada el panadero Y la arrastró por el cabello Hasta su propia casa Desde esa noche Mi cara Que maldara ya ¿Qué hacer si la rabia se quita el sueño? Olvidar no es posible De los malos tiempos De los de whisky Los baratos y abandonaron el bosque Perdido el corazón Y la cabeza Se acercó Vigiloso a la caverna La pistola entre las piernas Otro con las estrellas Y disparó al malvado Los tres descendieron al infierno Por la hija del panadero Mi amigo no fue el primero Pero si el peor parado Se llevaron preso Se llevaron preso Y se llevaron preso Adimir andamor Adimir andamor Adimir andamor Adimir andamor Adimir andamor Adimir andamor